bienvenidos al programa de radio alto vibraje también versión podcast para que usted además de sintonizarlo puedas descargarlo en tu plataforma favorita alto vibraje sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios bienvenidos hola amigos bienvenidos a otro programa de podcast de alto vibraje donde la gente ordinaria hace cosas extraordinarias ese es nuestro tema le doy la bienvenida a mis compañeros luis alberto el noticierista hola caché cómo estás que saludarte igualmente a mi amigo también roque el pitcher el pitcher que ya no bateo ni cacho pero aquí estamos muy contentos de recibir a una mujer tan bella y tan importante como usted le abarraza bienvenida mil gracias yo soy jose de jesús gonzález el notario 199 caché 200 y eso precisamente lo que dice roque el tema más importante se llama delia barraza y hoy estamos muy contentos los tres de poder acompañar a una mujer dedicada y abocada a trabajar y a generar valor en sinaloa bienvenida delia sí muchísimas gracias les agradezco mucho la invitación gracias caché luis alberto roque la verdad que es un gustazo para mí estar compartiendo esta mesa con ustedes muchas gracias les doy les tengo que decir la verdad yo no me dedico a esto no soy muy experto en ser el anfitrión pero si me equivoco les ofrezco una disculpa ya me regañará le tocó la moderación me toca moderar pero ya me regañará el noticierista y el pitcher le van a pegar un sopa para el caché jamás perdiendo ganas si me equivoco perdiendo ganas porque es abogado y de los webs delia 30 años 30 años con laboratorios delia barraza más todo lo que hiciste antes en otras en otras empresas en otras actividades que nos puedes platicar de tu negocio qué experiencias puedes decirnos que has vivido en ese gran gran negocio que tienes bueno pues inicio diciéndoles que yo soy empresaria por accidente meramente y lo que muchos ignoran es de que yo desde los 26 años emprendí el primer laboratorio lo instalé a esa edad a los 26 años estando yo en el liste pues me entró la inquietud de que yo dije bueno pues quiero tener mi propio laboratorio yo quería ser autónoma montar las pruebas que yo quisiera y hacer digamos lo que lo que a mi juicio en aquel entonces siendo tan jovencita pues estaba y pues bueno manos a la obra mi mamá me regaló unas tablas con las que hicimos las mesas de trabajo los equipos pues todos a crédito como yo era la encargada de laboratorio pues se me prestaba y tenía pues mucho contacto mucha relación con los proveedores entonces pues bueno ya monté el laboratorio y así inició mi aventura a los 26 añitos pues bueno cuánto duró esa aventura esa aventura duró muy a mi pesar dos años solamente porque ese laboratorio lo traspasé ya que un grupo aquí del mejor grupo médico en aquel entonces me invitó a participar con ellos y pues bueno yo se me presentó esa gran oportunidad era la oportunidad de mi vida pertenecer yo a un grupo de 40 médicos de los más prestigios semsi 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 los amo muchísimo a todos tenemos muy buena relación un laboratorio me fui con semsi yo necesitaba tener solamente una cachucha desde jovencita me ha gustado pues hacer las cosas bien y yo dije bueno pues a quien voy a promover yo al laboratorio que acabo de instalar o a semsi que por decirles a ustedes que me hice la pregunta porque a decir verdad ni la pregunta me hice fue fue inmediatamente yo dije bueno el laboratorio hay que traspasarlo y bueno me fui de tiempo completo con ellos instalé los yo laboratorio que que se aperturaba de semsi pues yo lo hacía y nos iba estupendamente bien cada año más del 50% aumentábamos las ventas y el número de pacientes por supuesto también y pues bueno yo estaba contentísima la verdad que les digo trabajaba con con un sueldo con un fijo y aparte con comisión entonces pues en aquel entonces imagínense yo 28 años ya entonces se me hacía digamos híjole pues un castillo algo que yo nunca había soñado ¿no? me iba reviene yo estaba contentísima y pues bueno así transcurrieron 15 años oiga Lelia antes de que antes de que perdóname que la interrumpa porque si no se me va a ir la pregunta y me va a ganar Luis Alberto Díaz el noticierista nosotros cuando empezamos este proyecto Luis Alberto Díaz y tu servidor yo le rogaba a Luis Alberto Díaz que le pusiéramos a este informativo Luis Alberto Díaz L.A.D. Sí y mi sustento era la posición que Luis Alberto Díaz ya tenía como como el noticierista la personalidad de él de ser un conductor prestigiado de noticias su credibilidad etcétera él se empeñó que no que no quería que se llamara Luis Alberto Díaz y bueno fue uno de los primeros rounds que nos aventamos gracias a Dios no me hizo caso porque él él empujó noticieristas que es una palabra muy muy comercial porque no existe la pudimos registrar y pues es gracias a Dios hoy una de las grandes aportaciones que no fuera solo para mí sino para sí es el concepto era ese Luis me dice es que yo no quiero que se vea muy ególatra Luis Alberto Díaz y los fuimos por noticieristas ¿por qué Delia Barraza como el nombre? ¿por qué no un nombre comercial? ¿cuál fue el motivo porque dijiste le voy a poner Delia Barraza como yo? bueno es que ustedes se ignoran que yo no le quería poner Delia Barraza otra bienvenida cuando a mí me dijeron que le tenía que poner Delia Barraza yo casi lloraba yo en aquel entonces quien sabe recuerden ustedes bueno todavía no nacían quizá había un una un grupo de de personas asesores que se llamaba el grupo Sedem bueno pues ahí iba a llevar el tema yo ¿cómo se iba a llamar el laboratorio? y yo llevaba puros nombres así como americanizados así que ya ni me acuerdo pero nombres así muy sofisticados ¿no? entonces ahí el director ahí de de Sedem les empezó a preguntar a mis demás compañeras tú cuando vas a su laboratorio ¿cómo dices que a dónde vas? pues que voy con Delia Barraza y tú ¿cómo dices que a dónde vas? pues que voy con Delia Barraza y tú que voy con Delia Barraza entonces el laboratorio se debe de llamar Delia Barraza me dijo ay Dios santo casi me ponía a llorar yo pero pues ¿incomodaba? sí sí me incomodaba muchísimo que anduvieran carritos en la calle que dijera Delia Barraza se me hacía como muy ranchero como de muy mal gusto y no me dijeron no me acuerdo de una anécdota de una persona que tiene un apellido que tiene una tienda y un día le preguntaron ¿cómo te apellidas? de tal forma ah qué chistoso te apellidas como las tiendas así le han de decir Delia se llama como los laboratorios que copiona usted se llama como el nombre a un laboratorio ahora que vives y que hay tantas sucursales ahorita que dices que te ponías una cachucha pues hoy tienes muchas cachuchas Delia sí cuántas sucursales tiene Delia Barraza laboratorio bueno ahorita hay 48 48 cachuchas sí estamos por abrir dos más en estos meses dos meses más y pues a seguir pues creciendo a seguir haciendo mejor las cosas en la mejora continua y pues creo que que gracias al equipo tan fuerte que tenemos en el laboratorio porque nosotros les digo yo que es un equipo de alto desempeño no es un equipo de trabajo el de nosotros les dije es un equipo de alto desempeño o sea aquel que todos trabajamos por por todos y por un solo objetivo y nada de que yo ya terminé y pues ya me quedo tranquilo no bueno a ti que te falta como te ayudo hay que sumarse hay que sumarse entonces creo que gracias a ese equipazo también hemos estado creciendo por eso es de estas sucursales de estas 48 sucursales porque la verdad en todo este camino hemos ido formando un equipo líder que le llamamos nosotros y pues gracias a todo el equipo esto se debe pues este este crecimiento nada más en precisión a lo que decía Roque yo no estaba muy de acuerdo con lo de Luis Alberto Díaz uno porque estamos tratando de construir una empresa que fuera incluyente con el resto de los talentos y en los medios de comunicación es como el tema de pues muchos periodistas que también traen su nombre quieren construir un nombre y quieren al rato crecer independizarse y por eso fue el asunto de mejor noticierista claro que me veía en las vitrinas y a lo mejor si se me llenaba el pecho Luis Alberto Díaz es un buen nombre los noticieristas y luego el LAD no me gustaba tanto pero si aprovechamos un poco la marca porque los periodistas como todos los profesionistas eres un ejemplo los notarios pues son su nombre digamos que como en lo individual cada periodista nuestro patrimonio pues es el nombre y muy exitoso el nombre si muy agradable la verdad que si que si le atinaron ahí vamos y usted también bendito a ese creativo que te dijo entonces se llama Delia Barraza nada más un aplauso para ti nada más para precisar se fue a los 26 años con el primer laboratorio dos años sí luego se va a este equipo de 40 médicos sí y con SEMSI con SEMSI ¿cuánto tiempo duró el proyecto de SEMSI para Delia Barraza? porque SEMSI 15 años 15 años 15 años una larga vida para mí fue un parteaguas yo sentí en aquel momento que se me derrumbaba mi castillo ¿cuándo lo dejó? la vida se me sentí que el mundo se me venía abajo sí cuando yo me tuve que retirar del grupo ¿ya tenías una hija? pues no este bueno pues él sí ya tenía mi hija claro que sí 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 ya tenía yo a Leti tenía Leti como nueve años más o menos nueve años entonces después ¿y por qué se sale de SEMSI y se independiza completamente? ay no no te preocupes aquí te va a quedar nomás ok bueno entonces sí lo voy a poder decir bueno a los médicos desde un inicio que empezamos a vender que les digo yo más del 50% el 60% el 70% que crecimos enormemente cada año pues yo empecé a percibir pues una cantidad de dinero que pues a muchos de ellos se les hacía mucho y me decía el administrador Delia me decían hay médicos que por negocio vienen a la administración a ver cuánto ganó usted en este mes ah caray o sea llegaste a tener una fuente de ingresos tan atractiva que en algún momento lo vieron como un negocio demasiado atractivo para lo que te estaban dando a ti sí ellos pensaron que teniendo un químico solamente a sueldo pues les iba a ir mucho mejor en sus utilidades quizá pensaron bien ¿verdad? no sé si yo hubiera pensado lo mismo pero era la marca porque sí había médicos ahí había médicos no había médicos que sí defendían el punto cuando yo llegué llorando al consultorio del doctor ya usás Vargas si lo conocen doctor le dije fíjese que me pidieron le dije pues de que hiciera aquí un planteamiento de mis percepciones le dije y pues si ya no están a gusto conmigo yo no tengo nada que hacer aquí le dije al doctor ya usás y dice el doctor ya usás se los dije dice se los dije o sea que él siempre defendía el punto el doctor ya usás dice al que trabaja más le tiene que ir mejor al que trabaja más entonces llegó un momento finalmente a los 15 años 15 años que alguien que estaba como presidente me mandó una carta a mí no me hablaron siéntate Delia tenemos tanto tiempo o sea como digamos pues yo entré ahí pues muy jovencita y una carta rescindiéndome el contrato así de plan así de plan así fue me rescindieron el contrato porque se les hacía mucho mis percepciones pero trabajaba mucho ¿no? sí efectivamente yo trabajaba no 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 yo trabajaba exageradamente siempre he sido una persona muy entregada al trabajo siempre y me gusta mucho lo que yo hago cuando te mandan esa carta el mundo que se ha tenido encima no pues se me vino encima el mundo un día no tenías nada planeado no no tenía no 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 tenía ni un peso en la bolsa y las tarjetas al tope ¿dónde he oído eso raro? porque ustedes van a decir bueno pues no dices no dices que ganabas tanto entonces ¿qué pasó? pero yo habíamos comprado una casa y luego yo invertía también en el negocio familiar que tenía con mi esposo entonces las tarjetas estaban al tope ¿qué negocio era? el negocio de mi esposo fíjate que tenía maquinitas de videojuegos rocolas y ese tipo de cosas era el tiempo donde se rentaban sí exactamente entonces pues yo sentí que se me vino abajo el mundo un día le dije a mi esposo que en paz descanse un beso le dije acompáñame le dije a Semse llego yo como a las 10 de la noche ya que todo mundo se había ido quería estar yo sola porque iba a despedirme de Semse y yo me paro en la mitad de la calle ahí por la Hidalgo y empecé a ver el edificio y empecé empecé a llorar y llorar a llorar a llorar es que yo lloré lloré y lloré yo dije voy a hacer una reunión con las esposas de los médicos para agradecer pero ahorita no porque voy a llorar la hice al año que les cuento de todas maneras lloré y no y duré llorando por mucho tiempo muchos años si de milagro que ahorita no lloré pero si este la verdad tengo mucho que agradecerles al grupo seguimos yo sigo siendo socia porque yo tengo yo soy socia de Semse del sanatorio también pero pero pues ya este nuestros intereses pues yo ya tengo aparte fíjese que cómo admiro eso que te que te pasó porque estoy seguro que a varios que están viendo este podcast y a los que estamos en la mesa también nos ha pasado cosas muy similares fíjate Delia que yo cuando estaba muy morrito en Wasabi jugaba a béisbol por eso me dicen el pitcher y me gustaba mucho porque no había mucho que hacer en Wasabi no había internet no había televisión jugábamos béisbol en la calle y todos mis amigos incluyendo mi familia me dicen el pitcher todavía llegó un momento a los 11 12 años yo estaba muy gordo ganamos un campeonato y al modo cuando vienen los uniformes tarde faltaba una hora para salir a jugar el campeonato y llegaron los uniformes y en el dog out váyanse a cambiar pues no me quedó el uniforme estaba re gordo muy gordo y en una de esas pues yo me tocaba lanzarme tuve que pues entallar el uniforme y salgo al partido imagínate la gente se empezó a reír de mí luego cuando lanzaba se me salió una chica por el otro y estabas emplayado en el uniforme fue entre niño y joven y ya me importó porque antes me valía madre que me dijeran gordo pero en ese momento estaba como ay ya había una niña que me gustaba entonces sentí lo que ahora llaman el bullying nunca más volví a jugar béisbol llegué a mi casa como te fue a mi mamá a toda madre por dentro dije que chinguen a su madre y dejé mi gorra mi bola y mi guante y no volví a jugar nunca no estoy lamentándome son cosas que pasan en la vida eso le llamamos el famoso bullying ahora yo quiero imaginarme a Delia Barraza en esas épocas con todo respeto se lo digo con la belleza que ahorita tiene me quiero imaginar que usted era además muy guapa muy atractiva inteligente que te digo el bullying trae las tarjetas igual agua el bullying y el acoso no para qué el bullying y el acoso en esos tiempos para usted que era una mujer emprendedora de las que no muchas mujeres que buena vida la que tiene muchas mujeres no se animaban a sacar adelante un negocio porque tenían al marido diciendo ay no porque vas a hacer compromiso o la sociedad o la sociedad usted en esa época en ese momento puede recordar seguramente le ha de haber ocurrido historias cuál de ellas recuerda que nos pueda compartir para que muchas mujeres puedan entender por lo que seguramente pasaste sí pues bueno yo cuando sucedió eso yo dije bueno y ahora qué hago pues a seguirle porque pues esta es mi vida es lo que me gusta hacer y es lo que mejor hago y pues bueno a empezar a buscar un local el ingeniero Enrique Carosilva de distribuidora médica llegó solito fíjate yo ni siquiera tuve que pedirle Delia me dice ahí está todo lo que quieras del equipamiento del laboratorio me dijo y me pagas cuando puedas nunca me cobró a los seis meses le empecé a pagar y pues yo dije tenía muchísimo miedo para las las que no tienen valentía yo también tenía muchísimo miedo al igual que muchas mujeres que que tienen un buen proyecto y que muchas veces se queden en el camino pues por por temor Delia vamos a ir a un corte pero ahorita quiero que nos platiques termines de platicar esto y que también nos digas las vivencias que has tenido como mujer y las complicaciones porque fue hace 30 años cuando empezaste es muy diferente a hoy cómo has vivido esos pasos y cómo se te ha complicado por ser mujer todo este proyecto vamos al corte y regresamos Alto Vibraje en un momento regresamos muchas gracias por estar sintonizando Alto Vibraje el podcast de Sinaloenses Ordinarios Siendo Extraordinarios gran idea donde el Cachi José de Jesús Luis Alberto Díaz el noticierista y el pitcher su servidor Roque Mascareño hemos creado esta idea de Alto Vibraje el podcast de Sinaloenses Grandes aportando sus experiencias sus anécdotas sus vivencias de sus empresas y de sus familias esto hace que usted y yo podamos aprender de manera más directa más vivencial más humanamente el podcast que además tiene causa y la causa se llaman las instituciones que tiene la Junta de Asistencia Privada que atienden a grupos más vulnerables en nuestro querido Sinaloa ¿le gustaría a usted aportar y sumarse a las instituciones de la Junta de Asistencia Privada? es fácil solamente deposite a los números que aquí en pantalla aparecerán y su depósito será íntegro a las instituciones que más te necesitan cabe señalar que todo lo que se monetice digitalmente en este podcast será 100% para la institución que el entrevistado asigne Alto Vibraje gracias por sintonizarnos Alto Vibraje ahora continuamos bueno regresamos del corte Belia por favor estábamos hablando de tu proceso como mujer en el inicio de tu negocio ¿cómo has vivido todo ese proceso como una mujer que había pocas empresarias que estaban empujando trabajando ¿cómo viviste todo ese proceso como mujer en el negocio de los laboratorios clínicos? sí pues bueno en aquel entonces los laboratorios se llamaban igual que el nombre pues del profesional y nosotros vimos que nos hacía falta estacionamiento ¿dónde pusiste el primer el primer laboratorio? bueno el primero a los 26 años en voy en la esquina casi esquina con Morelos pero ya el de ahora de estos 30 años que estamos festejando lo pusimos Escobedo esquina con paliza en un pequeñísimo edificio ahí de 55 metros cuadrados en una planta alta ahí me ubiqué sin estacionamiento o sea algo muy elemental completamente muy elemental y pues bueno yo dije pues y ahora ¿quién me va a mandar trabajo? y pues empecé ¿no? al modo que yo he trabajado siempre que soy pues muy soy hiperactiva empecé pues a a trabajar y a trabajar visitando empresas médicos y pues fue creciendo la bolita y creciendo la bolita luego ocupé las dos plantas porque ya no cabíamos y luego ya no cabíamos ni en las dos plantas nos cambiamos 30 pasitos atrás del ayuntamiento donde ahora es laboratorio central y pues bueno yo vi que seguíamos creciendo y seguíamos creciendo nos certificamos ahorita estamos acreditados porque no me estoy acordando mi papá tiene el consultorio a la vuelta de tu laboratorio exactamente pues si yo iba ahí lo veía Andrade Juárez y Andrade exactamente ahí estaba exactamente el consultorio de mi papá sí sí lo recuerdo perfectamente bien Paz Descanse perfectamente bien que Paz Descanse entonces de ahí se movieron ahí ya con dos pisos ya nos movimos ahí atrás del ayuntamiento y seguía creciendo y seguíamos creciendo y hace falta estacionamiento porque ahí atrás del ayuntamiento teníamos solamente dos cajones y uno atrás del otro entonces hace falta entonces buscamos las quintas que fue la primera sucursal en el 2003 en el 94 estuvimos Escobedo y Paliza en el 2000 atrás del ayuntamiento y en el 2003 ya pusimos la primera sucursal en las quintas yo no me animaba porque siempre me gustaba atender y yo de manera personal me entra la cara sí, sí, sí ¿cómo? ¿y cómo le hizo para descender? ¿cómo con una sucursal? ¿y aquí quién va a atender? y si alguien pregunta por la química ¿dónde? yo tenía una persona muy capaz la verdad tenía una persona yo ahí muy capaz y muy responsable bueno le dije tú te quedas aquí le dije porque este laboratorio ya está encaminado y yo me voy a ir al nuevo y vi que funcionaba perfectamente bien viene el de la paliza y perfectamente viene el de las quintas también allá hay un lugar con ocho cajones cuatro cinco adelante y cinco atrás diez cajones entonces yo dije bueno dije yo y están funcionando bien los dos entonces yo dije va hay que abrir más sucursales y empezamos a abrir en el 2005 abrimos tres en el mismo mes con diferencia de una semana cada uno y ya de ahí ya se vino ¿no? el crecimiento lo demás es historia ya y Adelia una pregunta ¿cómo combinaste y cómo lo hizo tu esposo? porque había sido muy capaz en ese sentido para tener una esposa empresarialmente exitosa ¿no? donde él estaba en su negocio pero a la vez tú atendías hogar esposo hija y negocio crecimiento y crecimiento y cómo él aceptó tener una mujer empresarialmente exitosa y cómo vivieron esa relación familiar porque eso es poco común ¿no? este ya en estos días es más pero en aquella época no era tan común ¿cómo vivió tu esposo todo ese proceso? pues miren quizá le parezca extraño a ustedes pero mi esposo me ayudó muchísimo a mí nunca me obstaculizó absolutamente nada de que ¿por qué llegas a esta hora y te vas y nos falta atención tanto a la niña como a mí? jamás ningún comentario de esa índole es más él me ayudaba a mí cuando yo no tenía quien fuera por agua destilada él cargaba los garrafones y ahí va el agua destilada y siempre si en la noche me hablaban hasta él me acompañaba siempre por esa parte yo me desarrollé profesionalmente de una manera pues con toda la libertad y fíjense que solamente yo tuve a una hija Leticia Leti y y ella pues yo tenía hermanas que se peleaban porque ay tía la queremos cuidar para cuidarla sí porque era una niña muy linda y muy bien portada entonces sigue igual todo sigue igual detrás de una gran mujer había un gran hombre sí la verdad que 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 yo agradezco muchísimo todo el apoyo que yo tuve pues de mi familia de mis padres de mi esposo y pues ahora de mi hija también tengo un gran apoyo de mi hija porque ella ya ahorita ya está involucrada en los laboratorios ya ella se está preparando para ser la futura directora y creo que lo está haciendo muy bien porque yo hace algunos años pensaba bueno y que va a pasar con el laboratorio bueno dije yo lo voy a vender porque porque pues quieras que no los años van pasando ¿no? los años van pasando y hay que ubicarte parar los pies en la tierra y decir bueno verdad hay que hacer algo hay que hay que planear algo para el futuro y yo dije pues los vendemos o se los doy a alguien a comisión dije y que a Lety le reporten utilidades y eso en eso estaba yo pensando pero Lety se mamá que quiero estudiar química porque ella es mercadóloga y que quiero estudiar química mamá y híjole pues a mí me pareció eso fabuloso ¿no? de que quisiera seguir tus pasos bueno dije yo pues está bien y se fue involucrando en el laboratorio Lety ha demostrado una capacidad no 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 hija de tigre no ella ella tengo que admitirlo ella pues trae todo el chip de la juventud verdad toda la tecnología y aparte Lety es muy súper mega inteligente es y pues ahora ya los planes cambiaron ahora Lety se está preparando para ser directora general y pues no va a haber ni venta ni entrega de laboratorio cambiaron los planes como toda la vida cambiaron los planes y pues ahí está Lety ¿cómo funciona una pregunta así muy elemental un laboratorio ¿cómo lograr que un laboratorio sea una empresa? ¿cómo lo logró Delia Barraza? bueno pues en un inicio pues un laboratorio lo que representó para mí es aquí está Delia Barraza la química y los atiende personalmente y así como los médicos ahorita ¿verdad? que tienen sus pacientes las atienden y ya entonces yo como les decía vi que que poniendo una sucursal funcionaban bien y de qué manera de qué manera podemos lograr que funcionen bien tus sucursales con la capacitación con la acreditación nosotros somos un laboratorio que estamos acreditados en la norma 15189 que es específica para laboratorios clínicos esta norma tiene reconocimiento internacional y es una norma no obligatoria por salubridad pero todos los laboratorios que queremos dar esa seguridad esa confianza a los médicos a toda la ciudadanía de que las cosas están bien hechas pues es a través de la acreditación ¿por qué? porque la certificación por ejemplo a ti te indica que tengas tus manuales tus procesos documentados y ahí que los tengas pero la acreditación aparte de eso hay que tener competencia técnica hay que demostrar que los análisis están correctamente bien hechos esa es la gran diferencia entre certificación y ya acreditación entonces digamos hay una diferencia como de la tierra a la luna ¿no? y a través de la capacitación de tener un equipo de trabajo de que en un inicio yo era todóloga iniciando por hacer el aseo desde que llegaba todo ponerme la bata hacer análisis promover hacer la cobranza etcétera todo lo que se requiere en un negocio pero ya después que fue creciendo el laboratorio ya se necesitó que a ver que el promotor que a ver que hay que tener un administrador que hay que tener un contador que ahora uno de RH y así yo fui formando mi equipo de trabajo todo este equipo de trabajo es el que ha hecho que crezca el laboratorio y que sea realmente una empresa pero yo les voy a decir algo cuando yo cuando fue mi salida de CEMSE lo que yo quería era un lugar en donde desarrollarme como química y en donde trabajar como química eso es lo único que yo andaba buscando ya esto de que de que crecimos eso ya es haciendo las cosas bien y las cosas lo demás ya viene por añadidura pero pero creo que todo se ha logrado por la capacitación de hecho que nosotros tenemos en el laboratorio una escuela que se llama Delia Barraza es una escuela que es interna para que toda la gente siempre se esté capacitando ¿Hubo algún momento en el que estuvo a punto de parar o de dejar el negocio o de tirar la toalla? Jamás 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 porque si bien ha habido momentos difíciles como todos los hemos pasado creo que pues hay que sacudirte el polvo y y seguir adelante ¿Qué momentos difíciles has vivido? dime si recuerdas uno que nos puedas bueno sí he vivido momentos difíciles en el sentido económico yo pues hace 13 años llegué a deber una suma considerable porque estuvimos creciendo comprando equipamiento y demás 2008-2009 que hubo un 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 económico en el país exactamente ahí pues me endeudé muchísimo y híjole pues a trabajar hay que pues seguir trabajando y tuviste que negociar con bancos y sí negociamos con bancos me apalanqué con bancos me apalanqué también con proveedores que espérenme y bendito Dios que tuvieron confianza en mí y de esa manera pues yo logré salir adelante trabajando más tú fuiste honesta con los acreedores con los proveedores sí les diste la cara y que me apoyaran que me apoyaran que nos subiéramos todos al mismo barco y pues sacar adelante esto y lo sacamos exactamente y lo sacamos adelante ahí estamos ahorita que pues estamos creciendo estamos en el momento de de crecimiento y pues bendito Dios es una empresa sana y pues ahí estamos con todo el ánimo con toda la energía con todo el optimismo la emoción del mundo como dice Juan Gabriel lo que se ve ni se pregunta Roque Celia se alisten buenas preguntas así que Celia hoy en día las redes sociales lo digital del mundo el crecimiento de la inteligencia artificial el internet 5G todo se resume por lo que he estado escuchando y aprendiendo que la data es el nuevo tesoro de los negocios para tomar grandes decisiones no me puedo imaginar los datos que usted tiene por la cantidad de tiendas por la cantidad de sinaloenses que hemos cruzado por las tiendas por los laboratorios de Delia Barraza y ahí tienes tú pues toda la data te quiero hacer una pregunta pero es muy general pero ojalá que exista algo que tú quisieras destacar en base a toda esta data que tú tienes que como un denominador tiene Sinaloa que esté enfermo mayormente ¿qué es lo que más diagnosticas en la enfermedad de Sinaloa? Diabetes sí es una enfermedad buenísimo pues silenciosa de que muchas personas como no tienen síntomas que que sean muy notorios pues nunca se checan no se checan y en ocasiones pues se presentan trastornos relacionados con esa diabetes y pues ¿desde cuándo la tendrán? ¡Ay! que necesito lentes fíjate que necesito lentes y van con el doctor no pues lo que lo que tiene es diabetes es una consecuencia una consecuencia y ¿desde cuándo la tendrán? hace cinco hace ocho hace diez años no lo sabemos entonces la diabetes es una de las enfermedades el cáncer también ¿algún diagnóstico que tú recuerdes que te haya dolido el alma dar o que recuerdes de bueno o de mal un diagnóstico fuerte a un amigo un familiar? fíjate una cosa Roque qué bueno que comentas eso nosotros nunca damos diagnósticos los químicos por norma no debemos de dar diagnósticos no hay interpretación no hay interpretación aunque aunque en ocasiones nosotros desde que hacemos los análisis hacemos un diagnóstico pero prohibido dar al paciente decir le salió esto no prohibido absolutamente entonces a nosotros no nos toca la parte fea de la película ni la buena ni la mala no vas a ser papá no vas a morirte tú entregas el sobre hay uno que se queda viendo ahí todo bien cuando sale con el sobre en ocasiones hay pacientes que si van por iniciativa propia sin haber ido a consulta al médico y se hacen un chequeo y nosotros si los orientamos ¿no? ay vaya con tal médico vaya con un médico internista para que la cheque pero de una manera muy sutil que no se que no se vaya a dar cuenta al paciente que tiene algo ¿no? eso está prohibido voy a platicar una anécdota mi esposa tiene cáncer tiene cáncer de mama y hace como un par de años a lo mejor no se acuerda Delia le habló a mi mujer Ani y le dijo Delia hay un examen que te puede detectar un cáncer o la probabilidad de ser tenedor o transmisor de un cáncer hormonal porque es hereditario y hay un examen que no se hace aquí en Culiacán entonces Delia le dijo ah déjame ver y como al mes le habló Delia a mi mujer le dijo ya lo tenemos ya hice servicio lo vamos a hacer lo vamos a hacer a través de esto con un laboratorio en México porque no se hace se tiene que concentrar y lo logró o sea rapidito es un tema que yo le admiro y me llama mucho la atención porque es servicio servicio y servicio si lo recuerdo perfectamente bien de hecho creo que estaban en San Diego cuando me mandaron mensajito y me dijeron que del estudio y es la la detección del BRCA1 y BRCA2 el BRCA2 si 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 el BRCA2 si como no claro que si lo recuerdo perfectamente y de hecho que estamos promoviendo esa prueba ahorita nosotros con los médicos es que es un cáncer que tú puedes saber si eres propenso a transmitirlo verdad si si es eso es un en el gen se va es una prueba de PCR que se van a ver si en el gen hay una mutación de ese gen esos genes que producen unas proteínas que cuando hay un desorden en las células esas proteínas van y reparan ese desorden y si hay una mutación en estos en estos genes pues hay mucho la propensión del cáncer de mama o cáncer de ovario también más el de mama en estos no es muy bueno sacar cuentas pero hemos hablado de años y del aniversario en estos 47 años de trayectoria del ya empezó a los 5 ya salió a los 15 como química se graduó muy poco después de toda esta trayectoria aquí Rocky y yo presumimos mucho en el tema de los medios que nos tocó la era analógica antes de la analógica la analógica digital y lo que es ahorita y lo que sigue Dios mediante nos va a tocar también y adaptarnos le han tocado pues diferentes etapas el tema de los análisis el diagnóstico la tecnología etcétera hay pasión por nuevos proyectos a propósito de esto que comentaba Cachi pues fíjate que a mí la pasión por mi trabajo siempre la he tenido y por supuesto que sigue viva la llama en mí de seguir creciendo de seguir dando lo mejor de seguir capacitándonos pues de hacer todo lo que lo que conlleva ¿verdad? tener una empresa seguir invirtiendo en tecnología que las empresas que no inviertan en tecnología pues se van a quedar atrás con tendencia a desaparecer y pues estar nosotros muy a la vanguardia en tecnología tengo esa pasión también por siempre estar con la mejor tecnología a nivel mundial nuestros equipos por ejemplo son automatizados e interfazados con esto nos eliminamos el riesgo de algún error en la manipulación de muestras y todo eso y luego nuestros equipos están interfazados al sistema de reporte es decir que los equipos emiten los propios resultados evitando con esto algún error que pudiera haber en la transcripción de datos y siempre te digo yo me apasiona te digo mi mi profesión me apasiona la empresa me apasiona atender a los pacientes poderles ayudar cuando me dicen fíjate que tengo un problema eso me encanta a mí de decir bueno este día apoyé a una persona ayudé a una persona y eso creo que que me mantiene muy activa en los laboratorios que me apasiona todo esto a mí nuevas sucursales sí claro que sí también nuevas sucursales muy bien oiga y esta onda de que vayan a casa de uno a levantar la muestra que agradecértelo yo a ti Delia porque soy tan flojo para levantarme luego sin tomar cafecito irme a sacar un análisis pero cuando menos pienses y llega Delia Barras a mi casa le invito un cafecito conmigo ya me toma la muestra es una comodidad ¿cómo surgió esa idea? mi pitcher dame oportunidad de ir al corte y que nos platique de eso y de la vivencia del COVID uff cuántas historias vivió en el COVID Delia Barrasa y Delia Barrasa laboratorios ahorita regresamos saludos y gracias Delia alto vibraje en un momento regresamos el futuro de tus hijos te preocupa de lo que hagas hoy depende el planeta que tendrán operación ambiente IAP es una institución que promueve una conciencia ambiental mediante la educación y a través de programas de reciclaje como el reciclón en comunidades empresas y escuelas mantiene un centro de acopio permanente y trabaja en descacharización limpieza de playas arborización y en la construcción de hogares con ecoladrillos cambia el futuro abraza el planeta únete como voluntario en las actividades de operación ambiente o contribuye con donativos es hora de actuar alto vibraje ahora continuamos regresamos del corte tuve que preguntar de que estábamos hablando porque no me acordaba buenísimo como buen viejito que te vas haciendo se te van olvidando ciertas cosas entrega servicio a domicilio pruebas a domicilio gracias 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 por ocurrirse esa idea como se te ocurrió verdad que puedan ir a tu casa tocarte la puerta y desde la comodidad de tu sala te sacan la muestra te lo mandan por un whatsapp si así es eres lo máximo muchas gracias para los flojos es una maravilla fíjense que yo siempre soy de la idea de escuchar a los clientes y no nada más escucharlos sino estar yo al pendiente cuáles son las necesidades de los clientes siempre se me ha dado a mí mucho eso de la atención al cliente la verdad y y viendo de que algunas personas estaban enfermas todo empezó por por ese tipo de de servicios de que estaban enfermas y se les dificultaba ir al laboratorio yo dije bueno y por qué no ir nosotros a donde están ellos y así empezó ya después bueno y la gente que está muy a gusto en su casa verdad platicando ahí con el con el esposo o sencillamente porque no se siente del todo bien o quiere estar a gusto en su casa bueno hay que también extender el servicio a domicilio también para ellos y así es como poco a poco han ido estos servicios por ejemplo ahorita como mencionabas el que te mandan los resultados por whatsapp ya los puedes bajar también por la aplicación los puedes bajar por la página entonces no te has quedado atrás en la tecnología en la innovación yo creo que va adelante siempre viendo cuáles son las necesidades de los clientes oye Delia en el COVID híjole qué buena época bueno qué mala época pero qué buen punto de inflexión supongo para lo que dice Roque ese servicio que dabas a domicilio en el COVID qué tanto te creció el trabajo y la demanda y la complejidad del negocio te cambió el negocio en esa época yo creo que pues a todos nos cambió verdad en algunos casos pues les disminuyó mucho el trabajo tuvieron que despedir personal y demás pero en el caso de una empresa de salud y los de también este todo lo que viene siendo de gobierno verdad pues ahí sí estábamos al tope nosotros algunos colaboradores se tuvieron que retirar pues porque así se tenía que hacer de acuerdo a norma las embarazadas las personas que tenían diabetes o que tenían algún otro padecimiento delicado como cáncer por ejemplo mujeres embarazadas que estaban lactando y mayores de tantos años de 60 años entonces muchas personas el 10% de nuestra plantilla se tuvo que retirar a su casa se retiraron también todos los administrativos que podían hacer home office también se fueron y quienes se quedaron en el laboratorio los que estaban atendiendo a los pacientes esos son los de laboratorio en un inicio todos teníamos muchísimo miedo pues oye las noticias verdad aterradoras todo lo que estaba pasando a nivel mundial y a nivel mundial todo lo que estaba pasando diariamente verdad las estadísticas de cuántos habían muerto y demás verdad entonces teníamos muchísimo miedo todos en el laboratorio pero pues sacaron la casta todos y entendieron que pues que eran del sector salud y que había que atender a los pacientes en un inicio tomar una muestra híjole así como astronauta no 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 tomar una muestra todo con todo el temor del mundo que en sus casas había personas adultos mayores o que tenían niños chiquitos mujeres embarazadas todos con mucho miedo pero pues bueno todos tuvimos que decir estamos haciendo el bien nosotros ayudar al médico hacer las las los diagnósticos y pues adelante ¿no? todo mundo adquirir más unidades porque las tomas a domicilio aumentaron como el 20% rápidamente adquirir unidades contratar más gente en esa época donde no había gente dispuesta a trabajar contratar más gente porque pues por todos a suplir a todos los que se habían tenido que ir fue uno de los negocios que crecieron en el COVID ¿no? sí exactamente todos los negocios de salud y pues bueno nosotros pues tristes ¿verdad? por la situación de que de que las personas sabíamos de que tenían un enfermo en casa por todo lo que estaban pasando sabíamos que estaba muy difícil la situación la gente que se estaba muriendo incluso mucha gente familiares de nosotros médicos muy queridos por nosotros que murieron también colegas tuyos colegas colegas míos también entonces fueron momentos muy difíciles para todos muy tristes pudieron haber cerrado inclusive sí muy tristes para todos pero pues en la lucha todos en la lucha dijimos pues nos vamos a morir en la raya y sí la verdad que pues toda mi gente quiero agradecerles a todos que hayan tomado esa decisión de apoyar y de perderle el miedo o no perderle el miedo pero de aceptar empezar a tomar las muestras y a trabajarlas en el laboratorio pues por el para apoyar a todos tanto a la comunidad médica como a todas la gente la comunidad en general que no debe haber sido fácil conseguir insumos conseguir equipos de protección para el personal etcétera no en un inicio batallábamos no teníamos ni siquiera mascarillas ni mascarillas no teníamos no había cubrebocas y batallábamos por todo pero pero pues bueno ahí estuvimos sorteando todos los inconvenientes y y superándolos qué tiempos de mi parte como pregunta final Delia como mujer empresaria como sinaloense se ha medido con otras empresas cómo se siente como empresaria sinaloense frente a otros empresarios de otros estados ha estado en curso decía Cachico con empresarios de todo el país de pronto como dice si podemos los sinaloenses o estamos mejor claro en el ego interno profesional bueno pues siempre se dice nunca te compares con nadie porque te vas a hacer o muy engreído o vas a sufrir por ejemplo yo no me comparo con el Cach imagínate voy a sufrir voy a sufrir no voy a sufrir ni con ustedes porque voy a sufrir entonces pero sí sí les podría decir verdad compartir que creo que trabajando haciendo las cosas bien haciendo lo que está de tu parte creo que podemos salir adelante fíjate que yo siempre digo de que las personas que son optimistas buscan una oportunidad en toda calamidad y las que no son optimistas las negativas pues buscan una calamidad en toda oportunidad entonces hay gente también que piensa que emprender algo ya sea de forma personal propia como irse a una empresa todo todo es válido piensan que que tiene que ser en tiempos digamos de en boga que haya que la economía esté al máximo entonces ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho eso? en tiempos de crisis podemos también poder emprender algo y que nos vaya bien buscando cuáles son las oportunidades de 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 los clientes las oportunidades que hay para satisfacérselas y por ahí meternos entonces el mejor momento de emprender es cualquier día ya sea en momento de crisis o en momentos de auge ¿no? de en la economía creo que 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 muchas tanto mujeres como hombres tenemos tenemos toda la facilidad ahorita ya que podemos conseguir créditos este tanto el gobierno estatal federal nos puede apoyar con créditos con capacitaciones hay hay muchísimas cámaras empresariales que apoyan a los emprendedores entonces acercarnos a personas que ya son lo que queremos ser y acercarnos a personas que sabemos que nos van a ayudar acercarnos a personas de que de que de que son muy capaces de que tienen mucha experiencia y que nos pueden aportar ¿verdad? para poder nosotros poder emprender algo dejarse ayudar exactamente ¿te suena amigo esta época donde tú y yo emprendimos este gran proyecto en una fase plena Omicron sí sí claro sí fue un momento muy difícil difícil y espero que me suene en 27 años pero no me voy a comparar porque me voy a sufrir en ese momento me faltan 27 la fase Omicron Luis Alberto y tu servidor nos lanzamos con este gran proyecto porque vimos que nacía en el mundo una tendencia de las noticias falsas había mucha información que no estaba validada por los medicamentos las las soluciones la cantidad de muertos te acuerdas ¿no? sí en Europa en Estados Unidos la radio empezó a tener un auge en los medios tradicionales porque la gente acudíamos a las personas que estaban dando las noticias reales y había mucha mucha noticia que no era real y esa época pues gracias a Dios nosotros tuvimos la valentía de lanzar un sistema informativo como el que tenemos ahora los noticieristas pero en esa crisis en esos momentos también hubo 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 momentos amargos no todas fueron dulces yo quiero recordar Adelia Barraza antes de Omicron y antes del COVID el SIDA fue una peste que a mí me tocó en mi plena época juvenil el lanzar una enfermedad mundial de que asustaba de mucho bullying de mucho desconocimiento el tema en los mochi yo viví en esa época había diagnósticos incorrectos de gentes que estaban diagnosticadas con VIH y te decían al cuarto día llega la confirmación de la Ciudad de México era una fiebre que se estaba viviendo casi como el COVID en esos momentos Adelia Barraza en esos momentos en estas situaciones como nosotros también en ese tuvimos varios baches y varios momentos importantes un mal diagnóstico una mala información de tu empresa un diagnóstico que te haya marcado que no hubiera estado correcto algún problema que puedas recordar de temas diagnósticos cómo le hace D.L. Barraza para tener la certeza de un diagnóstico perfectamente científicamente probado cómo lo hace cómo lo hicieron fíjate que ¿te refieres a lo del VIH o a cualquier otro? Sí, sí digo ahorita cualquiera de tus diagnósticos ¿cómo te aseguras que realmente el diagnóstico que tú estás dando en qué se basa D.L. Barraza cuál es su técnica su fórmula cuál es el porcentaje de credibilidad comparado con lo que pasaba cuando estaba el VIH? Sí bueno nosotros como les decía estamos acreditados en la norma 15189 que ahí te dice cómo hacer para comprobar tú que tus análisis están correctamente bien hechos pero no nos quedamos hasta ahí nosotros cuando hay un diagnóstico alarmante nosotros no damos ese resultado aún a sabiendas nosotros de que está bien el resultado no lo liberamos así lo repetimos el resultado se pide repetir lo repetimos nunca yo desde muy jovencita yo creo que gastaba más en las repeticiones que por seguridad porque es parte de tu prestigio como Luis la verificación no era parte de mi ADN eso de que en aquel entonces pues no existía eso no lo teníamos eso de la acreditación cuando yo empecé ¿verdad? entonces un montón de estudios este se va a repetir 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 y le dieron un montón sí pero a mí no me interesaba eso a mí no me interesaba no ganar me interesaba que el resultado fuera bien eso era lo importante lo importante y entonces estamos hablando de de estudios pues muy importantes todos ¿no? en la vida de las personas exactamente porque yo siempre les digo a toda mi gente no estamos vendiendo zapatos muchachos ni vestidos lo de nosotros es salud y toda mi gente ya la contagié de que todos trabajan así ya conforme a esas políticas que yo tengo conforme a mi pues a mi a mi forma de pensar ¿verdad? porque en ese diagnóstico se toman decisiones de cirugías de formas de vida y ese diagnóstico tratamientos 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 de tranquilidad sí o no vas a ser papá o no la verdad que es una profesión muy bonita o no o de dos sí es muy bonita la profesión pero sí se requiere de de muchísima atención y responsabilidad antes de despedirnos solo recordarles a nuestros amigos del auditorio que este es un programa con inversión social Roque es nuestro presidente de la junta de asistencia del estado de Sinaloa y lo que se busca con este programa es si se generan ingresos donarlos a una institución de asistencia privada del estado de Sinaloa entonces queríamos que nos indicaras a qué institución podemos donar lo que se recabe por este por este programa bueno pues nos vamos a ir por operación ambiente ok sí por favor además presumelo eres consejera sí yo soy soy miembro del patronato de Malala también operación ambiente y de Malala pero yo ya sé que Malala ya le tocó ya lo ganaron más bien dicho ya le tocó a otra persona entonces yo por operación ambiente híjole que pues fui la que inició verdad este proyecto de cuidar al medio ambiente aquí en Culiacán que pues por ahí gestionamos el primer centro de acopio aquí en Culiacán y pues todavía ahí está y estamos haciendo muchas cosas para cuidar proteger el medio ambiente excelente operación ambiente yo quiero darles las gracias particularmente a Luis Alberto a Roque gracias Cachi y en especial a Delia que es una mujer con una chispa y con una luz que nos hace entender muchas cosas con tu sencillez con tu esfuerzo y con esa capacidad de transmitir lo bien que haces las cosas te agradecemos mucho y yo quisiera nada más que al final dieras un mensaje a todas esas mujeres que tienen ilusión de hacer un negocio de que les vaya bien en algo ¿qué es lo que nos puedes decir? sí pues bueno quiero decirles a todas las mujeres que las cosas pues no son fáciles hay que trabajar hay que trabajar hay que ser tolerantes al fracaso porque las cosas no siempre salen a la primera segunda o tercera vez se requiere tener mucha perseverancia mucha valentía hay que conocimiento también sobre todo ¿verdad? porque por ahí inicia por el conocimiento decirles a todas personas que que no están solas si quieren emprender algo que se acerquen a personas que que las pueden apoyar personas que que tienen todas las competencias para asesorarlas que hay todas las facilidades ahorita para poder emprender ya sea en un negocio propio o ya sea emprender también en lo social emprender en lo cultural en pues en todo lo que lo que consideren de que de que son buenas y decirles que lo que mejor mejor hagan a eso se dedican se dediquen porque esto lo que lo que mejor van a hacer es lo que más les gusta y decirles que pues que ahí estamos hay muchas cámaras empresariales hay muchos organismos de empresarias mujeres que que nos que nos apoyamos todas a crecer las apoyamos a emprender algo pues ahí estamos decirles que todo lo que lo que en lo que las pueda apoyar yo pues ahí estoy decirles que hoy es el mejor momento para emprender o para acercarse a una institución de que de que les apasione lo que lo que van a hacer y y pues les deseo todo el éxito del mundo que si hacen las cosas bien de les va a ir bien de seguro pues muchas gracias de seguro y pues les quiero mandar un beso a mi hija Leti y a mi nieta la etitia que hace toda mi el día en lo que a mi también me cambia cuando pienso en mi nieto en lo que respecta a mi alegría es toda mi alegría y que son para los que trabajas y a los que les tocará seguir con estas cachuchas que te hacen así es no y les quiero decir que mi nieta ya dice que ella va a estudiar química como su mamá y como su abuela ya viene la tercera generación tiene cinco años y cinco años va a cumplir apenas muchas gracias y nos vemos en el siguiente Alto Vibraje saludos Alto Vibraje una serie coleccionable de capítulos de enseñanzas con los maestros más grandes del estado escúchalo nuevamente compártelo y si te sirve incluir tu publicidad en el episodio favor de mandarme un whatsapp para agendar una cita directamente con Roque Mascareño al 6672-520855 Alto Vibraje una aportación de Grupo Vibra Medios y los noticieristas a las instituciones de junta de asistencia privada que la pase de lo mejor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.